9 y 4 minutos de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y damos paso a la próxima entrevista. Sí, como les contábamos hace un ratito al inicio del programa, hace un par de semanas se supo que los datos personales de unas 84 mil personas se vieron comprometidos por un ciberataque que ocurrió en la Dirección Nacional de Identificación Civil en el año 2020. Allí nombres, apellidos, fotos y firmas que había en los pasaportes electrónicos fueron datos a los que estos atacantes accedieron y bueno, lo que vamos a intentar saber y despejar es qué consecuencia ha tenido esto, este ataque que, repito, es importante, fue en el año 2020 porque hay gente que es preocupada, piensa, bueno, me fui de viaje hace 3 meses, qué pasó con mis datos, en fin. Pero para eso hablamos con alguien que sabe del tema que es Reinaldo de la Fuente, director de Datasec, a quien ya recibimos en nuestra mesa. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, para empezar, lo primero, esto fue en el año 2020, a través de este ciberataque se accedió un montón de datos personales y un montón de personas. ¿Qué pasa con todo eso que quedó expuesto y que quedó en manos de quien no debería haber quedado? Bien. Bueno, primero capaz que tenemos que recapitular un poquito y ver si realmente fue un ciberataque y qué fue realmente lo que pasó y qué fue lo que no sabemos si pasó o no pasó. Es decir, el hecho concreto es que hay una base de 84.000 registros de esos pasaportes que se tramitaron que en principio deberían estar en un servidor central seguro y aparece una réplica de esos 84.000 registros en un equipo interno de la red de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Ese es el hecho concreto que, de alguna manera, objetivamente podemos indicar. Transcurre, según la información de carácter público, transcurre un mes entre que ese hecho sucede y la dirección o el área de tecnología identifica que eso sucedió y se disparan una serie de medidas. Normalmente estos incidentes se pueden categorizar como un incidente de fuga de datos, un incidente de fuga de datos personales. En este caso, eso no se puede confirmar. En definitiva, la clasificación del incidente por parte del CERTO-I es una intrusión, hubo un acceso no autorizado a esos datos. ¿Por qué? Porque esos datos, en definitiva, terminan estando donde no deberían de estar, en un área que podemos presumir que no es segura, digamos, de la red interna. Pero en realidad no hay ninguna confirmación de que esos datos hayan salido. Entonces, eso es el hecho concreto, objetivo. No, que salieron, salieron. Que los hayan sacado, te refieres tú. Claro, no sabemos si salieron de la red de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Salieron del servidor central, aparecen en un equipo interno, y hasta ahí es el hecho objetivo. Simplificándolo mucho, es como si yo tengo la computadora en red, copié algo que estaba en la red, en línea, en otro servidor, y lo copié y lo descargué en mi computadora. Copy-paste hice y quedó en mi computadora, de mi oficina, en el servicio civil. Exacto. Ese es el hecho concreto, que es un incidente de seguridad en sí mismo. Obviamente eso es un incidente de seguridad en sí mismo, porque en definitiva esa información no debería de estar en ese equipo. Y eventualmente de ahí sí es más fácil que salga para afuera. Claro, ahí ya entramos en presumir hipótesis de lo que pudo haber pasado. Es decir, si de ese equipo salieron o no salieron, si lo copiaron o no lo copiaron. Si es un atacante interno o es un atacante externo. Si es un error humano, si es una falla técnica. Es decir, ahí en definitiva hay una cantidad de interrogantes que lamentablemente no se pudieron contestar. Y eso también es un dato en sí mismo. Y en definitiva, ahí también hay que reconocer que surgen elementos que refieren a ciertas debilidades de controles, porque tampoco podemos tener elementos para determinar... El hecho de que no sepamos si pasó o no pasó es un dato en sí mismo. Pero creo que con respecto a la preocupación de las personas, de dónde están sus datos, bueno, en realidad lo que también sabemos es que esos datos no andan dando vuelta por ahí todavía. Es decir, no hay ninguna afirmación, ningún grupo delictivo que haya dicho nosotros fuimos los que hicimos esto, esta base de datos está acá en la dark web, ustedes la pueden comprar, que sí ha pasado con otros incidentes. En definitiva, pasaron un tiempo prudencial, pasaron ya dos años. Por lo cual, el hecho en sí mismo de esto que pasó en la Dirección Nacional de Identificación Civil es un hecho que lo que también nos tiene que hacer es disparar conciencia de que los incidentes de ciberseguridad hoy son el principal riesgo operativo de las empresas a nivel global para muchísimos sectores, el sector financiero, el sector de servicios personales, el sector de la salud y también para los gobiernos. Esto es algo que está pasando en todo el mundo, por lo cual este hecho en sí mismo también nos tiene que hacer pensar, bueno, qué puede estar pasando y no sabemos cómo está la seguridad de otros organismos públicos, cómo está la seguridad de otras empresas uruguayas. Creo que eso es un aspecto central que tenemos que aprovechar esta oportunidad para levantar conciencia de la importancia de invertir en ciberseguridad a nivel del gobierno, a nivel del Estado, a nivel de las empresas y también a nivel personal. Hay muchísimas personas que están siendo estafadas en los últimos meses en nuestro país que muchas veces no tienen visibilidad, no tienen visibilidad, que han perdido dinero, que han perdido grandes sumas de dinero porque han sido estafadas. ¿De qué manera? Y bueno, hay por ejemplo software malicioso, virus bancarios que han estafado a personas que en su buena fe ingresaron a su cuenta bancaria y sus datos de acceso al banco terminaron en manos de un delincuente que luego llevó adelante una operación fraudulenta y le robó dinero. Eso se da cuando vos ingresás directo a la página del banco bien, con una conexión segura, pero alguien te está tomando los datos que vos estás ingresando ahí. En realidad, a ver, un poco para disparar conciencia, la gente tendría que revisar la ciberseguridad de su máquina. Hoy todos en casa tenemos un equipo que nos conectamos para hacer cada vez más transacciones financieras, trámites en línea, etc. Pero muchas personas no revisan la ciberseguridad de su equipo. Tenemos un equipo que es un Windows XP del 90, que nunca lo actualizamos, que no tiene antivirus, que no tiene medidas básicas de ciberseguridad y que lo usamos para hacer cosas muy serias. En muchos de estos casos, los problemas de ciberseguridad han sido del equipo de las personas. Mi equipo tenía un virus que cuando se conectó al banco se disparó y secuestró una cantidad de datos que luego usó para llevar adelante distintas transacciones fraudulentas. Es decir, no hizo nada la persona, no entró en una falsa página del banco, hizo las cosas correctas, pero tenía un defecto que le hizo que eso igual trascendiera. Eso creo que mucha gente no lo sabe. Claro, es decir, su entorno, su equipo, su red, su PC, o su celular, es un primer elemento básico de ciberseguridad. ¿Conectarse a una red Wi-Fi pública o que no sea la individual contratada, aumenta la posibilidad de riesgo? A ver, depende para qué tipo de trámites. Es decir, si yo me conecto a un banco, el enlace, la conectividad entre celular y el banco es un enlace seguro y en definitiva esa información siempre viaja cifrada y debería viajar cifrada. Si yo me conecto a algún tipo de servidor que tal vez no es tan seguro, bueno, alguien eventualmente podría interceptar esa comunicación. Para muchos casos, en definitiva, no es un problema. O sea, la duda es conectarte a una red de Wi-Fi pública con tus cuentas bancarias, las aplicaciones que tenés en el celular vinculadas a bancos, no es riesgoso. A ver, en ciertos casos es preferible usar el enlace de datos de Antel o de tu proveedor de comunicación que usar una Wi-Fi que no conoces. Es decir, en términos generales es preferible eso porque en definitiva si es una Wi-Fi que tú no conoces, alguien podría estar interceptando la comunicación. En muchos casos, aunque lo intercepte, no sería importante porque la información viaja cifrada. Ahora, y en el caso del banco, ¿no? De estas 84.000 personas que no sabemos quiénes son, no sé si oficialmente se sabe quiénes son, están identificadas. ¿Qué se puede hacer por parte de las autoridades para proteger toda esa información que no se sabe si fue sacada de ahí? A ver, yo entiendo que por los datos públicos se les informó a estas personas. Una de las afirmaciones que hicieron las autoridades es que se les informó a estas personas. A pesar de que en realidad no estaba confirmado el hecho de que esos datos se hayan visto expuestos. Después, una consulta que me hacían es, estos datos son datos persistentes. Es decir, obviamente mi cédula, mi número de pasaporte, dónde vivo, no es algo que yo pueda cambiar. Mi firma no la voy a cambiar. Es decir, bueno, señor, cambie toda su firma, ahora más firma distinto a los cheques. Esos datos en definitiva son, tal vez, no sé si a estas personas le cambiaron el número de pasaporte o no. Esos datos no los tengo realmente claros. Lo que yo creo sí es que hay muchos otros aspectos vinculados a la privacidad de nosotros como ciudadanos, a la ciberseguridad de nosotros como ciudadanos y como usuarios que están en nuestras manos y que la gente no está tomando conciencia que tiene que tener un rol mucho más activo en exigir ciberseguridad al gobierno, al Estado, a los proveedores de servicios y también a nivel personal tener mucho más cuidado en nuestra actitud en este sentido. Más allá de este episodio puntual, ¿tenés un diagnóstico de cómo se maneja a nivel del Estado de la ciberseguridad en Uruguay? Bueno, nosotros en Datasec desde hace varios años llevamos adelante una encuesta con Grupo Radar. El Grupo Radar hace un informe de todos los años que es el perfil del internauta uruguayo. Nosotros le solicitamos a ellos que lleven adelante un informe especial para nosotros con respecto a la ciberseguridad de las empresas uruguayas, que está disponible en el sitio web de Datasec y desde hace varios años lo venimos siguiendo. Y bueno, tiene datos muy interesantes, ¿no? Es decir, muchas empresas uruguayas tienen una percepción de que están relativamente preparadas en materia de ciberseguridad, pero cuando hacemos otras preguntas, la gran mayoría de las empresas nunca se hizo una auditoría, nunca hizo un escaneo de vulnerabilidades, nunca hizo un hacking ético. Tienen un nivel medio de implementación de controles y la gran mayoría de las empresas no reconocen incidentes. Entonces, eso es un poco llamativo porque a veces hay un poco de contraste en los datos. Lo cierto es que están pasando muchas cosas, están pasando muchas cosas a nivel nacional y a nivel internacional en materia de ciberseguridad. ¿Qué tipo de cosas están pasando? Y bueno, para poner un ejemplo concreto, hace muy poquito escuchábamos el caso de Costa Rica, un gobierno que recién comienza y que su primera medida es declarar un estado de emergencia porque estaban siendo víctimas de un ciberataque continuo, que no podían pagar los sueldos públicos, que no podían pagar las jubilaciones, porque distintos organismos del estado de Costa Rica habían sido y estaban siendo atacados por un incidente de ciberseguridad, por varios incidentes de ciberseguridad. Costa Rica es un país con el cual los uruguayos creo que se compara mucho, en definitiva, tiene muchos aspectos en común. Hay un informe de la OEA de hace relativamente poco tiempo que dice que Costa Rica estaba un par de pasos más abajo en materia de ciberseguridad que el Uruguay. El Uruguay en realidad en distintos informes internacionales aparece muy bien parado en la región. Se han hecho muchas cosas a lo largo de los años. A ver, este caso de la Dirección Nacional de Identificación Civil, se reconoce la participación del CERTUI, se actúa rápidamente, hay un grupo de profesionales que investigaron rápidamente el hecho. Creo que nuestro país en términos relativos a la región ha hecho muchas cosas y las ha hecho bien. El problema es que esto es algo global que está pasando con una velocidad muy importante, hay cambios muy importantes en la tecnología que hace que esto tenga que ser una lucha permanente de estar continuamente mejorando nuestra ciberseguridad, continuamente mejorando nuestras medidas y no es algo que se termina. A mí me queda la duda de si existen particularmente certificaciones tecnológicas para que, en este caso, puntuar la Dirección Nacional de Identificación Civil pudiese contar con ellas para dar tranquilidad y que nadie va a acceder a sus datos. Y si existen, si las dispone. Claro. A ver, sí hay certificaciones de nuestros procesos, de nuestras políticas, de nuestros procedimientos y de la presencia de ciertos controles en materia de ciberseguridad en las redes y en las organizaciones. A ver, en este caso se hablaba de auditorías. El Estado uruguayo desde hace varios años viene haciendo auditorías en materia de ciberseguridad. En el Uruguay hay un marco de ciberseguridad desarrollado por AGESIC desde hace varios años que es el marco de referencia de buenas prácticas a implementar y a seguir por parte de los organismos públicos. Es un marco que se ha utilizado también para hacer auditorías. AGESIC es proveedor... Perdón, Datasec es proveedor del Estado y ha hecho varias auditorías en base a ese marco de referencia. O sea que las mejores prácticas están claras. Es decir, las cosas que hay que hacer... Y cuenta con esas certificaciones, digamos, entre comillas. La Dirección Nacional de Identificación Civil, no le puedo afirmar a ciencia cierta porque no lo tengo claro, pero en definitiva está claro lo que hay que hacer. Creo que en este caso del informe del CERTUI se desprendieron una cantidad de recomendaciones que asumo que se han implementado. No hay ninguna razón para asumir que no se ha hecho. Es decir, creo que muchas veces, lamentablemente, estos eventos, estos incidentes son un disparador para tomar medidas que tal vez en el pasado... Se pasaron por alto. Bueno, no se veían tan urgentes, no se veían tan relevantes. Obviamente todas estas medidas tienen costo. Hay una decisión de gestión de riesgo que las empresas siempre tienen que tomar. Esto es como en cualquier medida a nivel de seguridad personal. En casa, poner la alarma, poner la reja, etcétera, sale plata, tiene un costo. Son decisiones de gestión de las organizaciones. Cuando mencionabas el caso de Costa Rica, lo que mencionabas, parecía haber una intención deliberada de hackear el gobierno, generarle determinados problemas. Ha habido otro tipo de casos que escapan a él simplemente del robo de información, que es otro de las tendencias que se ven hoy en día. La ciberseguridad debe ser entendida también como un capítulo de la defensa nacional. O sea, trabajar en esa línea ante la eventualidad de que, capaz que hoy lo vemos medio lejano, que en Uruguay quieran atacarlo con esos propósitos. Pero es algo que eventualmente se puede dar y que se está dando en otros países. A ver, yo creo que es mucho más presumible o plausible plantear que Uruguay tenga un incidente grave de ciberseguridad que nos invada Brasil o Argentina. En definitiva, en el mundo de hoy, la ciberdefensa es un tema muy importante y la ciberseguridad a nivel de los servicios públicos y a nivel de todas las transacciones que hacemos como ciudadanos, la defensa de esa infraestructura tecnológica tiene que ser una prioridad de cualquier Estado moderno en el día de hoy. Es decir, durante los últimos años ha habido una cantidad de trámites nuevos que se han digitalizado, hemos recorrido un camino de transformación digital como sociedad. Muchas personas tal vez no han hecho el clic mental de cómo han cambiado las cosas, de cómo es importante nuestras contraseñas, nuestro segundo factor de autenticación, nuestro celular, la seguridad de nuestro PC, de nuestro celular, de nuestro laptop. Las cosas han cambiado y sin duda que la defensa de la infraestructura tecnológica de un país hoy es un tema que debería estar en agenda. ¿Y eso los países lo centralizan en alguna oficina o cada dependencia pública toma sus políticas? Bueno, en Uruguay está la AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico de Sociedad de la Información, y dentro de ahí está el Área de Seguridad de la Información, que tiene el CERTUI y tiene el SOC, que es el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que tienen funciones muy claras para todo el Estado uruguayo, que son asesores, que brindan servicios, que brindan soluciones. Después cada unidad ejecutora naturalmente tiene sus potestades y pueden seguir ciertas directivas o no, pueden hacer auditorías o no, bueno, ahí les caben ciertas responsabilidades obviamente a cada unidad. Bien, Reinaldo de la Fuente, director de Datasec, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes.